Bueno, nosotros también. Fíjese, la primera pregunta va dirigida a lo que recientemente se conoce de insulsa, ¿no? Él se manifestó en contra de la posibilidad de un cierre de Radio Caracas Televisión. Pero la respuesta de aquí fue, bueno, considerar falaz esa preocupación de él, ¿no? Bueno, eso demuestra dos cosas. Una, la total ignorancia en la cual mantienen al presidente de la República. La declaración del canciller y las declaraciones del ministro de propaganda demuestran que ellos no han informado al presidente de que Venezuela es el país con más violaciones a derechos humanos, a garantías fundamentales y a la libertad de expresión en el continente. En la historia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no se conoce un caso de un gobierno que tenga más acusaciones y más comprobaciones de violaciones a derechos humanos que el actual régimen venezolano. Entonces, ¿cómo es posible que cuando el secretario de la Organización de Estados Americanos, además una persona que acaba de estar en Venezuela, que ha visto la situación en Venezuela, un político con una trayectoria democrática impecable, por quien votó prácticamente todo el mundo para su designación en ese cargo, da una declaración en la cual establece unas cuantas verdades. Es obvio que el gobierno está manipulando la frecuencia y eso lo prohíbe expresamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, salen con un ataque, con una grosería, con una ofensa. Y es un poco, en segundo lugar, como una expresión típica del gobierno. Yo recuerdo, y lo pensaba ahorita cuando tenías esta entrevista tan interesante con Wilmer sobre el problema de los presos en Venezuela. Yo recuerdo cuando Chávez, empezando su gobierno, ofrecía que iba a resolver el problema de los niños de la calle. Y ese problema está peor que nunca. Ofrecía que iba a resolver el problema de los presos. Y ese problema no solo está peor que nunca, sino que es una vergüenza en el mundo entero lo que está pasando con los presos en Venezuela, donde todos los días hay por lo menos un preso asesinado. O sea, con una población carcelaria mínima, porque Venezuela es de los países con menos presos en relación a la población. Sobre todo en razón de la impunidad tan espantosa que existe. A pesar de esa población tan baja, es uno de los países con más presos muertos. El presidente prometía también que iba a traer seguridad, que iba a traer empleo. Y mira, ahí tienen los niños, tú acabas de poner un ejemplo. Venezuela es uno de los países con más altos índices de inseguridad en este momento, con más pobreza, con más desempleo. Entonces, es muy difícil, yo me imagino, y en eso compadezco al presidente Chávez gobernar, cuando los funcionarios a su alrededor le están mintiendo. Ahí tienes tú el caso de hombre tan destacado como José Vicente Rangel. ¿Ocho años en el gobierno para que lo voten? ¿Por qué? Porque hay demasiada corrupción y porque hay demasiada burocracia. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde ha estado el presidente Chávez en estos ocho años? Bueno, de acuerdo con la opinión de algunos que lo apoyan, el presidente Chávez ha hecho bien su trabajo. Quienes no lo han hecho bien son sus colaboradores. ¿Y quién escogió a sus colaboradores? Pues el presidente Chávez. Esa es la pregunta que yo hago en la cara. ¿Tú crees que tal vez el trabajo más importante del presidente es escoger a sus colaboradores? Claro, por supuesto. Es que de eso se trata. Se supone que es la cabeza la que dirige, la que coordina. Y si hay alguna falla, necesariamente se debe a quien dirige y a quien coordina. Lo que pasa es que hay mucha gente que no le da esa responsabilidad al presidente Chávez, doctor José. ¿La de escoger a los colaboradores? No. ¿Eso quién? ¿Se los manda Fidel Castro? Bueno, usted va al Rosal en una de esas protestas que son casi diarias. Yo le aseguro que el lunes comienzan. Yo le aseguro que el lunes comienzan las protestas por vivienda. Usted pregunta, ¿y usted votó por el presidente Chávez? Sí, yo vuelvo a votar por mi comandante. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y yo, pero ¿y usted no lo considera responsable un poco de que usted no le hayan entregado a la vivienda? Tenga dos años esperando vivienda. No, eso es culpa del ministro o es culpa de la funcionaria tal, no de él. ¿Qué es lo que pasa allí? Mira, esos son los estados de miedo que se van creando. Igualito fue con el fascismo en Italia o con el estalinismo o en la propia Cuba con el castrismo. La gente se siente tan indefensa, tan impotente, tan desprotegida que se ampara en ese culto a la personalidad del jefe de Estado. Entonces lo endiosa para ver si ese hombre en algún momento de compasión se apiada de él y le resuelve su problema. Retomando un poco el tema de los medios de comunicación y la posibilidad de que Radio Caracas Televisión salga del aire, sea cerrada, en fin. A mí mucha gente me agarra en la calle y me da aquellos espaldarazos y me dice estamos con ustedes, si va a pasar con Radio Caracas o va a pasar con los demás canales. Uno necesariamente cuando ve a un colega, cuando ve a un amigo, cuando ve a un igual, cuando ve a un venezolano en problemas, uno se solidariza. Sobre todo si yo pienso, bueno, yo también soy periodista, yo vivo, de ponerle el micrófono a la gente y brindarle oportunidades, ¿para qué hablen? ¿Con ustedes se han solidarizado Televen, Benevisión, otros canales? Nosotros hemos recibido expresiones de solidaridad de toda Venezuela y de muchísimas partes fuera de Venezuela. En ese sentido yo me siento muy satisfecho. A pesar del régimen de terror, de las sanciones, de la compra de conciencia en Venezuela, hay una inmensa solidaridad con Radio Caracas Televisión y nosotros la hemos sentido. Yo creo que la gente entiende, además que este es un problema que no es exclusivo de Radio Caracas Televisión, de aplicarse lo que el gobierno pretende aplicar, para lo cual no tiene ni razón ni derecho de ninguna, pero suponiendo que vayan a aplicar eso. En esa misma situación que estamos nosotros, están más de 200 estaciones de radio. Y en una situación mucho más complicada que nosotros está Benevisión. De manera que el país entiende que esto abarca a todo el mundo. Cuando yo digo que el Ministerio de Infraestructura ha violado la ley orgánica de telecomunicaciones, no es solamente en el caso de Radio Caracas. La ha violado con todos los canales de televisión, con la única excepción de Benevisión y con todas las estaciones de radio. O sea, a nadie le convirtieron sus permisos como obliga la ley. O sea, eso no es una facultad potestativa del gobierno, es una obligación que le impuso el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Y ellos están violando esa disposición contra las empresas de telefonía, contra las estaciones de radio AM, contra las estaciones de radio FM y contra las estaciones de televisión. Todos. La única homologación que se conoce es la que le otorgaron a Benevisión, que además también fue en violación de la ley. Porque le quitaron una cantidad de derechos que tenía de acuerdo al decreto 1577. Entonces yo creo que la gente entiende eso, que esto no es un problema específico contra Radio Caracas Televisión. Esto es un problema, primero contra el derecho de la gente, como tú muy bien decías hace un momento, acude a los periodistas y acude a los medios para hacer su planteamiento, para hacer su quea, para expresar sus opiniones, para disentir del gobierno o para aprobar del gobierno. Es un derecho que tienen los periodistas a ejercer su profesión libremente. Y es un derecho que tienen los medios a trabajar con libertad y con tranquilidad. Usted me dice que, bueno, otras empresas vinculadas al mundo de la comunicación se han solidarizado con empresas 1BC, RCTV, en fin. La gente ha llamado. ¿Qué dice la gente? Porque hemos visto, hay muchos que están de acuerdo. Pero hay muchos más que están en desacuerdo. Ok, hábleme de esos más. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, la gente, primero, siente que le van a quitar su programa preferido, su entretenimiento principal. Ya lo tienen saturado de cadena. Encima de que lo tienen saturado de cadena, le van a quitar sus telenovelas favoritas, le van a quitar sus noticieros favoritos, su programa humorístico preferido. O sea, piensa en programas como Radio Rochella, uno de los programas más antiguos de la televisión. O programas como El Observador, que es el más antiguo de la televisión. Entonces, la gente se siente agredida en ese sentido, que le van a quitar algo que forma parte de su vida. Los artistas con los que siempre ha compartido, los locutores, los entrevistadores. En fin, todo ese sistema que representa una fuente de entretenimiento y de información que tiene más de 50 años. Y la pregunta para la próxima parte sería, ¿y ustedes se van a dejar? Regresamos en minutos con el doctor Marcel Grané, aquí en Entre Noticias. Antes les leemos otro titular.